Saluditos, mi gente linda, mi gente hermosa, del canarco, Fernando y más con Manuela. Tengan ustedes todos muy buenos días, que el señor me les bendiga de andruente. Donde quiera que ustedes se encuentren, donde quiera que ustedes estén viendo. Este video, reciban muchas de ustedes. Miren mi gente, allá está, yo soy chiquita comprando los chicharrones. A él le encantan los chicharrones. Está haciendo su colita ahí, para que le viendan, porque es muy grande la quinta de los chicharrones. Miren que fogón. Así se hacen los chicharrones. Perdón. Gracias, señor. Le puedo estar mostrando este bonito video. Ahorita vamos para un finido. Y así te voy a estar mostrando por poquitos. Esperamos, por favor. Vean. Aquí es donde yo les dije, miren mi gente, que íbamos a venir a divertirnos con unas personas muy hermosas. Aquí está una de mis amigasas desde que yo era una niña. Y miren, todavía está bien muchachos. Aleluya. Está bien jovenazo todavía. Ay, sí. Son unas personas muy lindas. Son 83 años encima. Son familias de las personas que tienen el canal siguiendo los pasos del maestro. Ella es cuñada de él. Son unas personas muy lindas. Yo les tengo mucho aprecio, mucho cariño. Son mi familia el día también. Son familias. ¿No se me lleva? Con los arellanes. Mire qué lindo está el día, mi gente. Mire qué día tan hermoso que el señor nos está regalando. ¿Y a usted cómo le parecieron los chicharrones, mi niña? Deliciosos, bien tostaditos. Es que sabor tan rico. Que mira, de hecho pasa los dedos. ¡Es chicharrones! Vamos a ir a ver a Doña Ingris. Ella está haciendo un pozo. Está Doña Ingris en acción. Vamos a ir a enfocarla un poquito. A ella siempre le gusta hacer sus pozos. Ahí está el río. Miren, miren, miren qué belleza. De agua. Miren qué lindo. Lindo, lindo. Ahí está ella haciendo su pocito, miren. Para sacar agua lindin. Siempre le gusta hacer sus pozos, ¿no? Lo que pasa es que para lavar la verdura. Ah. Y ahí está el agua coladita. Bien lindo. Miren, miren qué linda la montaña. Todo lo que Dios hace es hermoso. La naturaleza. Los árboles. El cielo, miren, 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 el agua, el aire. Está bien lindo el día. Un saludito, Ingris en acción. Ay, yo ni sabía que está grabando todo, mamá. Aquí andamos coceando con Ingris. Me cachó. Nos venimos a hacer un caldazo. Con las manos en la masa, mamá. Haciendo el pocito, miren. Miren, enfóquenle ahí a nuestra gente que sepan las tradiciones de nuestro país. Haciendo pozos. Esas son las tradiciones de nuestro país cuando no hay agua, miren. Ahí el agua, ahí se va a limpiar el agüita. Sale filtrada. Sale filtrada en la vez. En medio de la tierra. Para lavar la verdura. Aquí andan estas nenas. Esta es mi compañía, miren. Ella es la que me acompaña de día y de noche. Un saludito, Jamie. Saludos. Ahí está, Leti. Un saludito, Leti. Sí, ve. Eh. Y está, Carlita. Carlita. Ella es una trabajadora de Yo Soy Willy. Y ya muy pronto, esto es Guatemala que me está. Ajá. Yo casi no comparto con ellas porque no me invitan. Hoy la van a invitar más seguida. Ella también nos va a invitar. No, nada. Yo la tengo que invitar. Aprendió, le digo que, que. Somos fans de su canal y aprendemos. Ajá, gracias. Ellas son las trabajadoras de Yo Soy Willy. Casi no las veo porque ellas empiezan temprano. Y ya cuando ellas terminan, pues yo. Estás bellaando en otros afanes. Y no llegan ya a la casa, pero. Ahí estamos. Esta es la comida que se está cocinando. Miren mi gente, para disfrutarla. Aquí con nuestros hermanos y amigos. Yo soy el chef. Él es el chef, miren. Siguiendo los plazos del maestro. Él es el chef. Digamos, pero ustedes ya saben. Yo soy el que doy todo. Y el toque final. Cuando yo como, digo que está bueno. Ajá. Miren qué rico se ve. Eso se llama sancocho. Todavía le falta todo lo que tienen preparado ahí. Sí, se está cociendo la carnita. Sí. Este es vida. Aquí es pura vida. Esa sopa va a salir con el amor, la pasión y el sazón de Mamalela. No. La verdad, Mamalela. Ahí sí. La verdad, señor. La verdad, Mamalela. Con el amor y la pasión y el sazón de Ingrid en acción. En acción. Con el amor de Mamalela sí le creo. Ajá. Maricely. Sí, mi hija. Sí, a todos. Sí, a todos. Lo que pasa es que vino seria, Willy. Vino seria, Maricely. A la iglesia santa. De pete. De pete. Me vino mi hija. La compartir también con nosotros. Habemos ya un poquito grupo y estamos esperando más. Ajá. Les voy a mostrar todos los que estamos aquí ya. Y están más por venir. Miren cómo va ya. La carnita ya se está ablandando, ¿verdad? Ya como. Ese sancocho va a quedar sabrosísimo. Y aquí tenemos la verdura, miren. Aquí tenemos elote, zanahoria, plátano verde, plátano maduro. Tenemos, ¿qué más? Camote. Camote. ¿Yame? Chayote. Nuca. Zucchini. Zucchini. Miren qué rico. Malanga. Este canducho va a quedar calimex. El tenacín no lo han visto, chicas. Ah, por ahí está. Quiero ver si la carne ya va queriendo. Wisiniqui, yo no sé cómo se llama eso. Wisiniqui, yo no sé cómo se llama eso. Creo que así ya va. No, 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 no. A mi tía traigo. Está dura todavía. Me falta un ching. Me falta un ching. De ahí salió de filero. Ay, mamalela, disculpa. ¿Lo acercó? Sí. Miren, eso qué delicia, mamalela. Ah, comida nos vamos a echar hoy. Ay, qué dieta ni que nada, mamalela. Porque miren, pues la moda. Para mis suscriptores que preguntan por Josué. Miren, ahí está Josué. Pausa, por favor. Pausa, mamalela. Miren, está hermoso mi nieto. Es que él me ha ayudado a hacer mis videos. Sí. Y me preguntan mis suscriptores. Así es que ahí está mi Josué. Dígame, ya. Está hermoso. Allá, dale enfrente. Ah, vemos. Dice que es una cucharita. Donde están las soperas, están las cucharas. Ay, 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 ay. Ay, 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 mamalela, mire eso. Ay, mamalela. Sabroso, miren, mi gente. Miren. ¿Quién quiere su plato? Ay, mamalela. Miren qué rictura, eh. Este es Guatemala. Ah, no. Comida chapina. Mamalela le está haciendo promoción. Chapina de corazón. Esto es Guatemala. ¿Por qué está Guatemala? No. Esto es Guatemala con ingres en acción. Dígame la verdad. Sí, esto es Guatemala, de verdad. Las comidas guatemaltecas son las más sabrosas que hay. Vamos a probar. Ay. Con un chilito. Ay, ay, ay. Vamos a echar sal. Porque le falta un chín de sal. Aquí la tengo. Aquí la tengo. A lujo. Como dijo el chef aquel profesional. Porque a mí me cuesta pagar. Vamos a echar poquito ahorita a ver cómo va quedando. Está gustando la pala y en la mano. La paleta. Miren, travesuras que hizo. De palito en palito. Esto, miren. Esto se llama perseverancia, miren. Así me puse. De uno en uno me puse, miren. Esto me ha llevado más de un día. Exagerado, ¿no? Son huesas invertidas, miren. Y así, miren. Para que vean, miren. Es un sobreviviente. Pura hormiga, miren. No se pierdan a continuación. Lo que siga, porque aquí les voy a mostrar algo. En el próximo video. En el próximo video. Tres, dos, tres. Sentate, 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 sentate. Uno, dos, tres, ya. Estos son los juegos de antes, miren. Así jugábamos nosotros antes. Todavía hay niños que les gustan los jueguitos. Miren qué lindos se ven. ¿Juegan, hombre? ¿Aquí ven? Es que ya perdieron. Perdieron. Ay, pobrecitos. Perdieron, perdieron. ¡Vaya! ¡No juegan, no! ¡Otra vez! Ana. Ana. Se me terminó la batería. Escucha. Anita. Anita. 1,26. ¿Mi abuela? Mira qué rico quedó. Sabrosísima. Sabrosísima. Ahí le dan a un adulto este porque los niños no comen vergonos. Eso no huele. Arrimen con el dueno.